¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Espero que estén teniendo un bonito día. Yo soy Kiki y en este video les traigo el último de los desafíos o la última parte del desafío legendario de la semana 1 de la temporada 7 de Fortnite, que se trata de colocar patitos de hule o de goma en Metrópoli Mercantil, Parque Placentero y Costa Criente. Hay bastantes de estos patitos de hule repartidos por las ciudades, pero yo voy a intentar marcarte la mayor cantidad posible de ellos, ya que ahorita no hay mucha gente haciendo los desafíos o por lo menos yo no me he encontrado tanta gente haciéndolos, pero en los próximos días seguro que sí vamos a tener un poco de dificultades para poder lograr terminar con estos desafíos. Entonces, pues por esas razones quiero marcarte la mayor cantidad de patitos que pueda para que tú puedas completar el desafío lo más rápido posible. Quiero aprovechar la oportunidad también para preguntarte qué opinas sobre el pase de batalla, las nuevas armas, los aliens y sobre todo el nuevo sistema de recompensas de las estrellas que nos permite acceder a las recompensas del pase de batalla entre comillas un poco antes, ya que al tú pasar a la siguiente página puedes seleccionar cualquier recompensa del pase de batalla siempre y cuando cuentes con las estrellas suficientes para poder comprarlo. Así que me encantaría saber qué es lo que opinas, déjame por favor un comentario en la caja de comentarios para saber qué piensas tú al respecto de esta nueva temporada. También te recuerdo que estamos organizando un torneo por pase de batalla y la cantidad de pase de batalla que vamos a dar depende totalmente de los suscriptores, ya que entre más gente haya, pues más pases vamos a dar. Así que te recomiendo que compartas esta información y estos videos con tus amigos en tus redes sociales para que lleguemos a más gente y de esta manera los torneos por pase de batalla los podamos organizar de una forma mucho más grande. Si te gustó el video no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y si quieres ver más videos del estilo no olvides suscribirte y activar la campanita.